Raciel García, va Raciel García, la pone bien para Núñez, aquí está Núñez, Viera, golazo, gol, 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 del Carlos Manucci de Trujillo. Tenían reservado algo para el arranque y algo para el cierre del primer tiempo, buena combinación, apareció Núñez, lo pedía, Mendaña, Núñez, la pone ahí, Viera llega para marcar el segundo del Carlos Manucci, se va al entretiempo, arriba Manucci, con coreografía, gana Manucci, 2 a 1, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Una buena visión por parte de Raciel García que esta vez decide abrirla por la derecha para ese centro y para que finalmente llegue el segundo gol de Manucci, hablábamos de cómo había volcado el ataque por el sector izquierdo, esta vez la decisión fue correcta de Raciel y además un pase muy preciso para que puedan aprovechar la oportunidad y a la carrera Viera llegaba prácticamente solo, nadie lo había referenciado. Fíjate cómo termina ingresando, nada, faltó la vigilancia, tal cual, tan que, y marca el segundo en un momento clave del partido, ¿no? Sí, cuando se dio el primer tiempo, la inspiración individual primero de Raciel, porque pone un pase que cambia la jugada, ¿no? Estaba tomado Borajuez hace un tiempito, casi que lo invita a pasar a Núñez, ¿no? Le hace el tiempo exacto a Núñez como diciendo, pase usted, va a ser ahí, le termina ganando muy bien la espalda Núñez a Madrid.